Música la patita está por allá que arda que arda asi hay que luchar manco manco y pero madre mia willy que haces aqui compañero jeje gente nadie se previsto nadie se previsto nadie se previsto nadie se previsto puede dar madrid no veste 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 es hermosa no veste 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 ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¡Calla manco! ¡Calla manco! Me estoy muriendo, me estoy muriendo, eh, lo noto, te lo juro. Veo la luz, eh. ¡Ahí te me voy a bañar, mamá! ¡Ahora creo que es un poquito más! ¡No! ¿Qué? Ya, ahorita, 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 ahorita que cobre un partido, mamá, por mí, no sé. ¡Calla, tío! Mira, mamá, se ve que yo soy bien limpo y todos los días me baño. ¡Calla, mamá! ¡Ah! El mar dice que ya no me baño, mamá. ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡La traición! ¡No me quiero bañar! ¡No me quiero bañar! ¡Aquí cochino me voy a quedar! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? Ya me voy a bañar. Todavía no es sin de mes, mamá, para bañarme. ¡Diablo, señorita! Me desgasto. Me desgasto. ¡Gente! ¡Ahí está! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Pero qué pasa, tío? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. ¡Ahora todos quieren llamar la atención! ¡Roddy! Dime. ¿Pero puedo con tu cuenta, tío? ¡Ah! Ya le mandé un poquito a Garena, ya, para ver. Para ver esta vez. ¿Para ver? ¡Ah! ¡No chingues! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡No, no, 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 no! ¡La f*** madre! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No! ¡No! ¡No, no se que regresar! No, no se que regresar. ¡Colombia es igual! ¡Puro carro volé! ¡Chao, bebe! ¡Me voy a... ¡Aja, se mamó! Dejen vivos a los bots, no sean malos Bueno, ahí se ven ustedes Cuidado He vuelto Me he vuelto a caer ¿Por qué están muertos? 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 ¿Por qué están muertos?